y lo que yo gané en esa mitad de año fueron en total hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a science amigos en esta ocasión les voy a enseñar cómo cuánto dinero gané en el año 2023 en mi canal secundario de science que en realidad era mi tercer canal pero ya se convirtió en mi segundo canal principal y les voy a enseñar cuánto gané en todo el 2023 y lo que llevamos hasta el día de hoy si vamos creciendo vamos abajo porque todas las explicaciones que les tenga que dar cada mes voy a estar haciendo renovando este vídeo para que ustedes vayan viendo lo que voy haciendo en el canal y si lo que está los que estoy haciendo resulta para que ganemos un poquito más en este canal recuerden que yo tengo dos canales el canal principal que es suite y este canal que es mi secundario que es science vamos a ver cuánto estoy ganando un dom si directamente a youtube obviamente esto lo estás viendo en este canal que es mi canal secundario que es science y mi canal principal pues ahorita todavía no voy a revelar cuánto estoy ganando pero estoy ganando mucho más allá ya me estoy manteniendo vamos rápido a analytics bueno primero antes que nada vamos a ver las vistas que he tenido el año 2023 y como pueden ver no he subido casi contenido la verdad aquí podemos ver que pues subí en enero subí seis vídeos solamente entre ellos seis vídeos son fueron puros shorts de hecho los seis vídeos son puros short pues empezó a tener bastantes vistas tres mil ochocientos este en abril pasamos a seis mil vistas en mayo a siete mil vistas en junio a nueve mil vistas aquí quiero aclarar que este canal ha crecido bastante porque gracias a los short pero no monetice gracias a los short hice un vídeo largo un solo vídeo hice varios vídeos largos pero solamente un vídeo largo me funcionó que fue lo que me hizo monetizar el canal es el único vídeo que se está mostrando y la verdad es por el único que estoy ganando en este canal la mayoría de las vistas son por por vídeos de short pasamos en julio a 15 mil vistas igual nos mantenemos en las 15 16 mil vistas 13 mil vistas en agosto llegamos a un pico de 19 mil vistas bajamos a 14 mil vistas subimos a 18 mil vistas y así hemos andado ahorita han dado un poco bajo en diciembre se me bajó y ahorita nuevamente anda queriéndose subir ya este final bueno se quiso subir a finales de diciembre en el mes de diciembre subí varios vídeos pues vamos a empezar este canal todavía no estoy bien claro qué es lo que vamos a hacer en este canal pero no sé si vamos a hacer este sobre cómo crecer en youtube las estrategias que he usado para crecer en mi canal principal en este canal ya monetizamos un canal de short ya montamos un canal de directos yo todo te lo puedo ir juntando aquí en estos vídeos así es que suscríbete de ahí para ya no he vuelto a subir otro vídeo y el vídeo que me dio el canal ahorita se los enseño bueno nos vamos a ir a los vídeos y vamos a buscar el vídeo que me dio el canal en este caso fue este vídeo vemos que este vídeo tuvo 396 mil reproducciones desde que se publicó y hasta la fecha es el único vídeo que me está manteniendo el canal porque los short no ganan mucho ganan centavos pesos mexicanos muy muy poquito y este vídeo la verdad si ha ganado bastante dinero bueno aquí ya regresando analytics nos vamos a ir a ingresos le voy a poner 2023 el total de lo que he ganado todo el 2023 contando que se monetizó a partir de el 20 de julio el 20 de julio me lo montaron del 2023 y ahí gané mis primeros 22 pesos debemos contar solamente seis meses agosto septiembre octubre noviembre diciembre cinco meses seis meses lo que se estuvo montando este canal y lo que yo gané en esa mitad de año fueron en total 6 mil doscientos setenta y nueve pesos con 75 centavos pesos mexicanos aclaro no publicando más que un vídeo que lo publiqué en el año 2021 me parece finales del año 2021 este en este dinero lo junto con lo que gana suite entonces pues no importa lo que yo saque aquí yo de todo lo cobro porque se cobra junto en adsense en julio gané 311 pesos de ahí no vamos a ir para atrás porque es el único mes que no me aparece aquí en agosto llegan de 1290 pues es decir después de julio gané solamente 311 pesos a partir de agosto yo ya pude cobrar muy bien cada mes agosto 1290 pesos septiembre gané 1776 pesos iba en aumento iba muy bien y yo no subía ningún vídeo más que los que ya había subido octubre gané bajo un poquito y gané 1380 pesos y de ahí se desplomó el ingreso en noviembre gané solamente 751 pesos y diciembre gané 769 pesos eso fue el total mes a mes lo que gané en seis meses monetizando porque va para abajo porque no le he subido contenido al canal porque estoy probando otras cosas aquí ya vamos a empezar a subir contenido del que realmente se sube aquí vamos a ver cómo va incrementando les adelanto enero lo que llevo ahorita ganado en el mes de enero hasta la fecha son 240 pesos ok vamos a ver los últimos 28 días es más de hecho vamos a ver enero completamente enero y aquí vemos que en total en mes de enero llevo apenas 240 pesos si la tendencia sigue como va aquí vamos a terminar ganando este mes calculando unos 600 pesos significa que va a bajar pero como quiera yo te voy a traer cuánto gané en el mes de enero cuánto gané en el mes de febrero y cada mes vamos a actualizar este vídeo de aquí vamos a empezar a publicar ya vídeos a partir de este año y vamos a ver cuánto podemos llegar a ganar y cuánto vamos a aumentar y voy a seguir de tomos probando otro tipo de cosas si tú quieres saber cómo es el canal de short en solamente un mes yo no lo monté lo mensó mi hija mi otra hija monetizó otro canal con directos también te lo puedo traer aquí en el canal como le hicimos cómo fue el proceso para que tú puedas montar ya sea que quieres empezar con directos o si quieres empezar con shorts y se ganó muy bien en short también se supone que no se gana pero si te haces muy viral con millones de reproducciones ganas muy bien eso es para un siguiente vídeo entonces en total lo que yo ahorita en enero son 240 pesos y pues eso sería todo con el vídeo del día de hoy sin más por el momento me despido recuerda yo soy science nos vemos para la próxima bye bye